el hecho de que se quiera crear una nueva provincia. Cuando hay procesos en curso, que son importantes, que ameritan una mayor atención por parte del Congreso Nacional. Creemos que la creación de una nueva provincia, sin que haya una discusión sobre el tema del plan de ordenamiento territorial que está en el Congreso, es una propuesta totalmente extemporánea. Además, ¿cuál es la necesidad de crear una nueva provincia? Cuando nosotros como país, como isla y lo que nos corresponde como República Dominicana, somos un país pequeño, con apenas 11 millones de personas. Si nosotros hacemos comparaciones con otros grandes territorios de otros países, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una sobrevisión en términos de lo que es tanto el territorio como la cantidad de personas que tenemos como población. Por lo que no vemos la necesidad de crear una nueva provincia. Además, ¿cuál es la intención? O sea, de crear una nueva provincia cuando realmente lo que tenemos que proponer es que hayan mejores servicios en las... Gracias.